Un hecho histórico, funda llenar. Estar acá en la primera FETUR de Iguazú, la verdad que a mí me llena de emoción que se puedan haber hecho cerca de 200 rojas de negocio. Todo eso, de alguna manera, ejemplifica este trabajo que venimos haciendo en este concepto del turismo en la provincia de Misiones. Esos son las características, la posibilidad de generar trabajo para la gente. La Feria de Turismo para Iguazú representa, primero, la posibilidad de que muchos destinos y empresas del mundo puedan venir a exponer sus ofertas acá. También ir haciendo docencia en lo que tiene que ver con la nueva conectividad que se está desarrollando y creemos que estos eventos, que son atractivos turísticos, le van a dar un mayor impulso todavía. Hemos tenido expositores que han venido desde Calafate, realmente agradecidos. La gente de Villa Carlos Paz también, que ha venido a exponer. Tenemos gente de Brasil, de Paraguay. Se nota que estaba haciendo falta una feria de este tipo y, bueno, nos da más fuerza para seguir adelante y que esta feria siga creciendo año a año. Gracias. 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 Gracias.